Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día De la Carta a los Hebreos, Capítulo 10, Versos 32 al 39 Hermanos, recuerden aquellos primeros días en que recién iluminados por el bautismo tuvieron ustedes que afrontar duros y dolorosos combates Unas veces fueron expuestos públicamente a los insultos y tormentos Otras compartieron los sufrimientos de los hermanos que eran maltratados Se compadecieron de los que estaban en la cárcel y aceptaron con alegría que los despojaran de sus propios bienes sabiendo ustedes que están en posesión de otros mejores y perdurables Por lo tanto, no pierdan la confianza pues la recompensa es grande Lo que ahora necesitan es la perseverancia para que cumpliendo la voluntad de Dios alcancen lo prometido Atiendan a lo que dice la Escritura Pronto, muy pronto el que ha de venir vendrá y no tardará Ahora bien, nosotros no somos de los que desconfían y perecen sino hombres de fe destinados a salvarnos Palabra de Dios Te alabamos, Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!